En medio de un centenar de personas, el Centro de Formación Alebrijes Cuilapan fue presentado de manera oficial. A muy temprana hora del domingo, los coordinadores del proyecto Paulo Zárate Carlos y Edwin Zárate Barroso estuvieron acompañados por Agustín Chong Estrada, Gabriel Martínez y Celestino Carreño López, patrocinadores que desde hace cinco años le han dado vida a este club alebrijes. Frente a los padres de familia de los aproximadamente 60 jugadores con los que cuenta este centro de formación, se hizo la presentación. Son cuatro las categorías con las que cuentan, teniendo a niños y niñas de 5 hasta los 12 años, además de jovencitos de 13 a 17 años. En todo momento, los organizadores recalcaron el objetivo primordial, formar nuevos talentos, además de contribuir con el deporte infantil de Cuilapan. En el evento también fueron presentados los uniformes con los que estos pequeñines y jovencitos irán forjando su historia día a día. Para culminar, se entregaron reconocimientos a algunos jugadores y los coordinadores agradecieron a los padres de familia, ya que sin su apoyo, esto no sería posible. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.